La Modalidad de los Trenes Partir La Modalidad de los Trenes Partir En la presentación, a lo largo de estos entretelones y estos diálogos y estas reflexiones, nos va a estar acompañando Magdalena Long, quien a lo largo de la misma va a hacer la lectura de algunos fragmentos del libro. Sin más, comenzamos. Gracias. Voy a saltar la parte protocolar, dando por hecho que Andrés ha cumplido con este requisito. Bueno, antes que nada, explicar un poco cómo se ha constituido este equipo, porque en realidad el verdadero equipo son ellos dos, son ellos que han sido capaces de producir el libro. Pero por razones un tanto inexplicables me he sumado en la noche de hoy para tratar de trabajar esto de una manera quizás un tanto más novedosa de cómo se ha encargado hasta ahora. Ahora, creo que entre los tres lo que decidimos era, fue mejor dicho, recorrer el libro no tanto del anverso, sino del lado del reverso. Hasta ahora el anverso ha sido muy conocido, el reverso es menos conocido. Por eso pensamos que no tenía sentido presentar la cara abierta del libro y meternos entre los entretelones, meternos, de ahí la palabra entretelones que ustedes tienen en la invitación, y develar ante el público, tratar de develar ante el público todo aquello que surge más allá de la lectura lineal, todo aquello que está dicho a medias, que está dicho entre líneas, aquello que no está dicho pero que en el silencio de su ausencia resuena a veces con estruenduosa fuerza por detrás de la linealidad del texto. Igual debo confesarles que de alguna manera me tomó un poco de sorpresa la convocatoria de Charlotte para que yo concurriera a trabajar con ellos, pero creo que se acordó que yo tenía cierta debilidad por la historia, y en realidad el libro es un libro que es un libro de ficción, que es un libro con contenido literario, pero que también es un libro en última instancia de historia. Me decidí entonces, para empezar y para tirar la primera pelota de la cancha, preguntarme sobre qué concepto de historia, qué manera de ver la historia había manejado Ruperto y, de alguna manera, también Charlotte. Yo creo que había dos cosas que saltaron a la vista en el primer análisis cuidadoso del texto. Primero, la historia que maneja el libro logra escapar de una trampa que no todos los libros escapan y más bien muchos quedan atrapados en ella. Es decir, es una historia que no comete el gran pecado de ni siquiera rozar el historicismo. Está al lado de esa corriente. Es decir, que es un tipo de historia en donde no se considera que lo que sucede es regulado por ninguna ley, ni económica, ni histórica, ni moral, ni ética. Es una historia liberada de tendencias inmutables. El libro es suficientemente inteligente y me trajo a colación un libro que me trajo al recuerdo y logré encontrar en mi biblioteca un libro que venía de la biblioteca de mi padre y que tiene firmado en 1938. Es un libro de Benedetto Croce que se llama La historia como hazaña de la libertad. La historia que ellos manejan es una historia en que todos los agentes son esencialmente libres y el resultado de la historia es el resultado de esa libertad y no de mecánicas en otro lado. El otro elemento que me parece importante, y no sé si tendremos tiempo de explotarlo, pero sería interesante tenerlo en... Es que, en realidad, el periodo 38-39 al 45, que es el periodo en que transcurre la epopeya y las dificultades de mucha gente, de millones de personas de muchos países y particularmente de la familia de Sarlot y de Sarlot mismo, me parece que guarda fuertes relaciones y similitudes con la coyuntura internacional que estamos viviendo. Creo que eso es un capítulo que no sé si nos dará el tiempo de desarrollar, pero... Bien, esas son un poco mis consideraciones preliminares, de la manera más sucinta posible, para que empecemos lo que sería una suerte de diálogo entre los tres, que además nos desafía realmente. Yo creo que, para empezar, creo que una de las líneas temáticas que en aquella época fueron muy... Hay que volver a ponerse en el 38-39, fueron muy fuertes. Yo diría que había un culto casi obsceno en aquella época, por el particularismo, por el comunitarismo, por el nacionalismo, por todo aquello que fuese anti-universal. Se cultivaba el anti-universalismo. Creo que, en algún sentido, y pensando en una niña de ocho años, que llegó a la conciencia y lo que encontró fue una condición humana que yo llamé aquí estallada. No existe realmente, en ese momento, una naturaleza humana. Solo existen condiciones humanas particulares, específicas, diferentes. Y se trabaja sobre eso de manera compulsiva. Bueno, el proceso en realidad viene desde Nietzsche en adelante. El mundo está poblado por tipos de hombres definidos por sus diferencias. Y el hombre de la Revolución Francesa, por ejemplo, prácticamente hay que buscarlo con lupa. Ese hombre, aquel de los derechos, el hombre ciudadano, que con una H mayúscula, ese no se lo encuentra en ese periodo. Creo que interesa, entonces, desmenuzar ese proceso de construcción artificial de diferencias que me parece que son estrictamente arbitrarias porque, de alguna manera, generan un fenómeno que me parece que es de interés y donde quiero, quizás, hacer la primera pregunta y la primera provocación a lo siguiente. Es decir, construir diferencias entre los hombres, aparentemente, y en el caso de la historia que estamos viendo, tiene que ver con alguien que es considerado inferior. Hay una creación de una diferencia. Se me ocurrió que en realidad, desde una perspectiva realmente universal y humanista, esa operación no funciona en un solo lado, sino que funciona para ambos. Es decir, me parece que no es posible, y ahora seguramente le vamos a pasar la palabra a Magra para que nos lea un trozo, no es posible haber generado un grado de diferenciación y de subconsideración, en este caso, de la población judía, sin que el propio Volkst, el propio hombre alemán, no haya también sufrido un proceso de deshumanización. Y ahí tiene el trozo. A veces, sobre todo los días más calurosos, lo acompañaba una niña. Era una jurguilla, de lo más vivaracha. Corría de un lado para otro, me alborotaba el negocio, pero era muy compradora. Le encantaban los dulces y chocolates que servíamos en el café. Y bueno, al final siempre se iba con alguna golosina. Después, las cosas cambiaron. Cuando los alemanes ocuparon Bélgica, comenzaron a aparecer las leyes raciales. Así las llamaban. Al principio, no les hacíamos caso. Tratábamos de que la vida siguiera como siempre. Nuestros amigos son nuestros amigos, solíamos decir. No íbamos a aceptar que los boches prepotentes nos pusieran la bota encima así como así. Pero aún no habíamos entendido lo que estaba sucediendo. Ya no se trataba de los boches, sino de los nazis. Y eso era otra cosa. Yo creo que esta frase pueda... Es una pequeña frase, entonces uno distraído la puede leer y la sigue. Pero creo que esta frase, dicha en parte en el libro en boca de una niña, es una frase que tiene un contenido realmente fuerte. De Bosch, eran y han sido siempre vistos posiblemente como hombres y como enemigos en el caso de los diferentes conflictos europeos. Ahora los nazis seguramente eran enemigos, ¿verdad? Pero, y vuelvo a lo que dijimos antes de la intervención, pero lo que hay que tener en cuenta es que en el proceso que habían recorrido habían dejado de ser hombres. Eran enemigos, pero habían dejado de ser hombres. En el momento en que, de alguna manera, pretendieron transformar en su hombre al primer judío, ellos mismos empezaron a perder la categoría humana. ¿Cómo se recuerda a la distancia a alguno de estos procesos? Hemos convocado muchos. Descubrí que otros, fundamentalmente la autoridad entre esos otros, lo considera uno diferente. Y lo que seguirá, quizás, para terminar esta idea de que alguna vez alguien pensó en su entorno o en el momento que esa actividad que se estaba desarrollando de diferenciar a la población judía, a los niveles que se llegó, ¿estaba tocando la humanidad misma del pueblo alemán? ¿Alguien se hizo la pregunta? Es una incógnita que yo la tengo realmente en mi fuero íntimo. Porque, claro, aparece siempre la... En la diferenciación aparece el diferenciado y el diferenciador. Pero la diferenciada le pega a los dos. Entonces, ¿eso lo pensó alguien alguna vez? Yo, por lo pronto, no lo pensé. Mucho menos a los ocho años. Seguro que no. Vino mucho más tarde. Pero sí era fácil notar los que algunos, no judíos, por lo pronto, podrían percibir como pequeños cambios en la sociedad. Suspender la escuela fue uno de ellos. Un buen día no se pudo ir más a la escuela. Para un niño, ni siquiera sé si se dio cuenta de la gravedad de lo que le estaba pasando. Imposible imaginar, porque supongo que básicamente uno piensa, bueno, no tendré clases. Y como sucede muy cotidianamente en cualquier sociedad, el día que no se tiene clase no es un día perdido, piensa el niño. Pero, claro, en muy poco tiempo no tuve más clase, pero de paso perdí todos mis amigos. no veía a nadie. Porque los que seguían yendo a clase por alguna extraña razón dejaron de ocuparse de nosotros. De alguna forma nos borraron del mapa. Eso fue casi instantáneo. Y eso sí se sintió. Eso se sintió muy, muy fuerte. No sé si estoy contestando totalmente esa pregunta. Después siguieron las demás aberraciones una tras otra generalmente en forma de documentos escritos publicados en la plaza pública como para que nos quitara hasta las ganas de salir a la calle para no encontrarnos con los edictos en un lado u otro. Todos los lugares cerrados para niños judíos escritos sin ninguna clase de vergüenza con esta simple palabra prohibido para niños judíos. Creo que podría dar 50.000 ejemplos más. No vale la pena. todo el mundo ha leído y conoce la progresión de lo que fue pasando. Pero, claro, cuando ya tuve edad de entender mucho más sobre todo lo que pasó supe por lo menos de dos personas en parte polaca de países ya ocupados que se dedicaron con total desesperación a tratar de darle un nombre a todo lo que estaba sucediendo. Así nació el genocidio como concepto o sea era mucho más que palabra era un concepto de una enorme profundidad y la otra todo lo que tenía que ver con la persecución. Creo que al empezar a leer todo eso ya muchos años después por lo menos no bajaba de 20 años cuando empecé y eso sucedió en el mismo momento que a mí me pasaban mis avatares. Estas dos personas que corrían los mismos riesgos que yo cada uno en el lugar donde estuvieran pero sobre las ideas fuerza salieron a relucir prácticamente sobre el final de la guerra pero ya habían sido trabajadas muy fuertemente durante todo ese periodo y estoy hablando por supuesto de Rafael Lemkin por un lado y de Hersh Lauterpacht por el otro. Mientras pasaba todo lo que pasaba había dos personas así que perdían la razón desesperado por tratar de ordenar estas cosas atroces para las cuales no existían palabras y dejaron por suerte un legado sobre el cual nos apoyamos todos en este momento cada vez que pretendemos hablar de la Shoah creyendo que tenemos algún conocimiento de la Shoah cuando todos sabemos que esto no está ni cerca de haber terminado todo lo que se va a seguir escarbando sobre la Shoah por lo tanto ya pido disculpas de lo poco que yo puedo decir lo padecí como un niño como una niña lo sufrí muchísimo todavía no sé cómo uno sale mentalmente sano de esta clase de experiencia pero a veces la naturaleza ayuda y hay personas que adquieren la fuerza del acero y creo que eso pasó a todos los sobrevivientes de una forma u otra un pequeño complemento subrayando algo de lo que decía Charlotte el tema de los afiches la presencia pública impúdica creo que fue la palabra que tú utilizaste de diversos elementos que después partes fueron los que contribuyeron a decidirme a que incluir fotografías esta es una novela con fotografías que es una cosa muy muy rara pero por ejemplo esta que es un edicto que aparece pegado en la villa de Lieja en aquel momento que es la convocatoria a un registro de judíos por ejemplo en la cual se establece es de las primeras cosas registrarse registrarse lo que decía muy bien Javier el diferente por qué alguien tenía que registrarse qué razón había para que alguien se tuviera que registrar por la condición el título es terriblemente impúdico registro de judíos luego ahí empiezan a aparecer todo el proceso de arianización en las cuales las empresas se les coloca un cartel que dice entreprise juif y aclaran que en cumplimiento de la ley tal y tal de fecha tal y tal es decir hay todo un ropaje pseudo jurídico por supuesto bueno ahí fue en esa empresa fue designado un administrador provisorio ario eso todo puesto en un cartel al frente del comercio o de la industria es decir con total sin ambajes es decir es realmente increíble y luego hay para terminar hay otros ejemplos este que lo hemos comentado muchas veces con Charlotte el del parque de juegos ¿no verdad? es decir en París una serie de niños jugando un parque aparentemente nuevo pintado de blanco en el cual el cartel en los niños adentro jugando dice parque de juegos reservado a los niños uno dice que bien ¿no? reservado solo para niños prohibido para judíos ¿qué más se puede agregar? ¿no verdad? vamos a solicitarle al señor embajador de la República de Francia Silvén Ité que nos dirija unas palabras he leído el libro este fin de semana y terminé hoy nada es definitivo y que lembrarse de lo que se pasó hace ahora 70 años y cuando se habla de una niña que miraba los trenes partir hay que pensar que tenemos que mirar bien la historia el pasado el futuro o lo que está ocurriendo para que nunca más una niña mira un tren partir Europa vivió este momento terrible de dos guerras mundiales Francia tres con la guerra de 1870 con los alemanes tres conflictos terribles con los alemanes hoy 70 años después no hay un francés ni un alemán que podría imaginar una segunda una guerra entre Francia y Alemania y yo soy con 57 años el primer de mi familia después seis generaciones que no ha hecho una guerra contra Alemania esta realidad es una realidad de 70 años de construcción europea a través de la construcción europea no es solo un mercado económico no es solo instituciones no solo es en primer lugar la paz en Europa en un continente que pasó su historia en guerra y hoy Europa es todavía el único continente un de los únicos continentes que tiene y que defiende algunos valores pero nos estamos viendo que no está ganado definitivamente nada está ganado definitivamente los nacionalismos el racismo la voluntad de considerarse que es siempre mejor entre nosotros entre naciones que con los otros es una solución se vea bien que en todos los países de Europa en Francia en Italia en los países nórdicos que son de tradición democrática hay esta esta tentación de regresar a una lógica que Europa conoció bien de los años 30 y que terminó con una niña mirando trenes partir vamos a un episodio quizás un poquito más familiar diciembre de 1942 León el padre de Charlotte es detenido dos son los problemas visto por nosotros o por mí que el evento trae a colación primero cómo sobrevivir sin el padre León quien ha recorrido el texto sabe que es el gran protector y el gran organizador de la vida de esa pequeña familia y la segunda gran pregunta y particularmente angustiante ¿dónde es que está León? porque ellos estaban cerca de Grenoble y cerca de Grenoble hay dos campos uno es Bien el otro no recuerdo el nombre exactamente Denisse 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 pero resulta que estando cerca de la frontera italiana las tropas italianas han ingresado en territorio francés y entonces se han dividido en la región entonces la gran incógnita es León está en manos de las tropas alemanas o León está en manos de las tropas italianas con mucha suerte León estaba de alguna manera del lado del lado de las tropas italianas que tenían otro trato con los prisioneros pero en ese momento la cuestión tiene mucha importancia porque llega un informe sobre la situación de León y Magda nos va a contar nos va a leer una frase que le parece como un párrafo Charlotte habla por fin tuvimos novedades pero eran tan escasas habíamos vivido dos semanas terribles no saber sospechar imaginar pensar por qué las cosas no fueron diferentes eso es lo peor el silencio es lo peor el silencio anuncia sucesos desgraciados no podíamos pensar otra cosa hasta que por el pasillo vi aparecer a Tito el poeta andaluz venía con una sonrisa de oreja a oreja enseguida nos reunió a los tres más tarde más atrás perdón se ubicó Consuelo estábamos expectantes está vivo susurró con una alegría desbordante mientras sacudía los brazos gracias a Dios suspiró mamá yo tomé la mano de Raymond y la apreté bien fuerte y fíjate tú está bien cerquita en bien afirmó con los ojos abiertos como el dos de oro los italianos lo han puesto preso pero todavía no lo han deportado a León cuando dijo todavía fue como si me pegaran un puñetazo de inmediato vinieron a mi cabeza las imágenes de los vagones de ganado que partían a León con manos y piernas asomadas por las rendijas Charlotte ¿cómo se fue transformando aquella contemplación de los trenes que partían casi como un simple pasatiempo para llenar el tiempo de una niña que había quedado sola y que de repente se transformaron en un horrendo espectáculo de vehículos que conducían a la muerte ¿qué es lo que Charlotte entrevió cuando se le dijeron todavía no lo han deportado? es difícil es difícil es difícil mi padre tenía una especie de magia para sacarnos de la depresión era extraordinario como este hombre tranquilo adquiría un determinado sentido del humor muy chirriante bastante judío el humor a sí mismo donde todo empezaba porque se reía de sí mismo y lograba transformar la situación en algo que permitiera sabiendo que estábamos arriesgando la vida cada instante de esos tres años y medio esa transformación en algo satírico este hacía que uno pudiera tomar aire y respirar es difícil de explicar eso porque básicamente no hablábamos mucho entre nosotros qué había para decir por otra parte qué había para decir en esa situación veíamos que nuestros padres hacían lo imposible para mantenernos vivos a nosotros contra a veces toda lógica con respecto a su propia vida que era obvio que no lo tomaban en cuenta no lo tomaban en cuenta entonces cuando ese pilar de fortaleza que tenía eso que yo llamo magia el hacernos reír de vez en cuando no hablábamos y sin embargo a veces no reíamos en los momentos más horrendos él encontraba una vuelta al sentido del humor hubiera sido un gran competidor tuyo si hubiera escrito porque tenía un enorme sentido del humor y de José y de José a decir verdad yo muchas veces lo comparo a José con mi padre también qué bueno eso es verdad no sé cómo le cae a él que se lo diga pero en realidad un enorme sentido del humor igual que José que de pronto transforma una sensación de tristeza como hace uno llevamos 58 años de casados lo conocí el primer día que llegué al Uruguay y en realidad con lo que yo traía conmigo y que él no llegó a conocer nunca hasta el libro en su profundidad sabía que habían pasado cosas difíciles de asimilar pero nunca preguntó si caía en un momento de depresión este hombre al igual que mi padre me levantaba entonces eso fue una catástrofe se vino abajo todo mientras estuvimos los tres juntos porque mi madre tenía un sentido muy pragmático de la vida y eso también fue extraordinariamente útil pero muy poco sentido del humor todo todo era dramático y lo que necesitábamos en ese momento era la posibilidad de sonreír de reírnos abiertamente me pasó ahí una anécdota de mi padre cuando estamos intentando para los que estoy saliendo de la pregunta pero cuando intentamos salir de Lyon a Suiza porque nos parecía que nuestras vidas ya no valían nada donde estábamos después de una odisea tremenda en el Jura ahí cientos y cientos y cientos de metros en altura luego volver a bajar por supuesto fuimos engañados espantosamente por los pasadores que yo creí que esa profesión se había muerto con la segunda guerra mundial para mi gran sorpresa y la que está en gran demanda en este momento para llegar a Grecia o a cualquier lado los pasadores de seres humanos de un lado a otro mintiendo robando engañando bueno en el medio de toda esta locura que no les voy a relatar más porque quiero que lean el libre entre otras cosas pero en realidad apareció mi padre porque nos agarró una lluvia torrencial que duró cuatro o cinco días ahí arriba más de mil quinientos metros de altura pero hay que imaginarse lo que es un torrente de agua litros y litros y litros de agua mi padre que había logrado rescatar una valija de él con las pocas cosas que nos quedaban de pronto viene se acerca a nosotros y mi hermano Raymond que tiene unos años más que yo le dio una especie de furir ¿cómo se dice eso? estallido de risa ahí mi padre andaba con la manija de la valija caminando como protegiendo algo y no se daba cuenta que no la tenía que no había no había valija no había nada este bueno claro ese hombre con esa capacidad voluntaria y a veces involuntaria como es esta pequeña anécdota él transformaba todo en algo que de alguna manera impedía que ganara sobre nuestras ganas de vivir los otros y eso fue básicamente cuando llegó mi padre se puede imaginar la fiesta que fue eso que dejó eso para nosotros algo fantástico la solidaridad tuvimos gente que ayudó para que mi padre pudiera escapar gente de la región más los propios italianos y esto no se olvida como que también le voy a decir ya que terminamos en presencia el embajador de Francia en ese viaje frustrado nos abandonaron en lo que se llamaba la zona roja o sea la más peligrosa en la frontera con Suiza y el que nos rescató fue el cura párroco de ese pueblito de quien no pudimos nunca volver a encontrar el nombre por lo que yo le agradezco en este momento algo que nunca dije a nadie una actitud absolutamente excepcional de un individuo que arriesgó su vida por un grupo de 18 judíos y nos tuvo tres días escondidos en lo que eran sus dominios ahí arriesgando la vida en cada momento dándonos algo de comer creando la posibilidad que pudiéramos dormir de alguna manera y luego hacernos acompañar de vuelta arriba de la montaña donde él no podía ir más allá de eso tuvimos que arreglarnos para volver a Francia pero nunca tuve la ocasión de agradecer y lo hago en nombre de estas 18 personas porque yo era la más chica pero había un señor que debía tener mi edad actual ahí así había todas las edades y hasta regresar a Francia sobrevivimos todos lo que pasó con los demás no sé después así que creo que puede valer la pena recordarse de eso no pude hacer nada por ese cura porque no hay forma mis padres mantuvieron la imposibilidad de hablar después también no pudimos hablar realmente en familia de lo que nos pasó y eso creo que de alguna manera tuvo la ventaja que nos permitió a mi hermano y a mí a partir de cierto momento empezar a redisfrutar de la vida porque después de esto había que mantenerse vivo era una obligación y además tratar de hacer algo para los demás que también hemos tratado siempre de hacer creo que mi participación por hoy está muy bien perfecto David teníamos una idea de que Magda nos describiese un personaje peculiar que aparece en la vida de Charlotte y arrancar de ahí con las preguntas a tu padre ¿te parece? Fue en una de esas tardes de otoño largas silenciosas y frías con una tristeza en el aire que parecía adueñarse de todo que mamá procurando alegrarme hurgó largo rato en un viejo arcón familiar hasta encontrar a Katyushka es una bailarina rusa hace muchos años me la regaló tu abuela me dijo con infinita ternura mientras me entregaba la pequeña criatura ahora es tuya vas a tener que cuidarla recuerdo bien aquel día le di la bienvenida a Katyushka como si fuera el más magnífico de los regalos por la noche mamá cocinó patatas fritas a la belga polenta y tarta de ruibarbo mis platillos preferidos ya en la cama me dormí mimando a mi nueva amiga y a pesar de que no era demasiado devota le agradecía a Shabé por los padres que tenía y por los obsequios tan hermosos que me enviaba ¿cómo podía saber la tragedia que en esas mismas horas se estaba preparando? Hay unas palabras también sobre Katyushka es un personaje muy llamativo porque es una muñeca pero la muñeca recorre desde casi los primeros momentos de los años 40 para terminar siendo entregada cuando Charlotte vuelve a su casa por el vecino el bouquetier en realidad cinco años después le entrega la misma muñeca que se había perdido que aparece espontáneamente como recuerdo como un acontecimiento del texto pero hay una circularidad y esto ya estoy hablando ya al escritor hay una circularidad que recorre grandes partes del trabajo que no solo se puede ver en el caso del personaje de Katyushka aparece en el personaje del bouquetier que también va a buscar a ella misma a la familia supongo también pero el personaje más buscado era Charlotte y va a buscarlo y encuentra la casa cerrada y eso se reitera en vez de entrar en un relato lineal entramos en un relato circular al punto que cuando llega la vieja con una recepción más bien fría si no me equivoco si entiendo bien el libro los varones no tuvieron una actitud muy afectuosa y ven llegar a estos vecinos que habían desaparecido que eran judíos por lo tanto había cierta un velo de frialdad antes de los llegados recién llegados quien aparece el bouquetier que había aparecido en la primera parte también y le entrega a Katjushka a Charlotte hay también otras formas circulares que quizás podrías tú explicar mucho el el plan el recorrido geográfico es objetivo pero cuando uno ve el camino de Lieja a Bruselas a Bruselas a París París Lyon Lyon luego Lyon hasta Lieja hay una especie de recorrido a lo largo del tiempo yo creo que no es necesario convocar a Proust para recordar que la complejización del tiempo en el relato es un discurso un recurso estilístico ya clásico sin embargo yo diría para provocar un poco al autor que Ruperto y Charlotte se arriesgaron a poner en marcha una aventura casi cortasariana es decir no no es cierto que el texto pueda ser leído en cualquier orden como lo era Rayuela como lo fue Rayuela no creo que no llega a eso no estoy diciendo eso pero sí quiero decir que el libro es sobre todo un puzzle el libro es un lego que admite una lectura absolutamente libre se puede empezar en muchas partes del libro y no es por lo tanto en ninguna medida un relato tradicional que esté atado a una línea del tiempo creo que sería de gran interés porque nos dijeras algo sobre eso como este sí bueno Katyushka es una muñeca pero es un símbolo también es decir cuando el papá de Charlotte los reúne es decir en una decisión muy dramática y además que no hubo casi tiempo para meditarla es decir un día viernes llega la citación a los campos de trabajo forzados para un día miércoles mejor dicho era la citación para ir a un gimnasio donde le iban a controlar la documentación yo he visto esos papeles verdes que algunos conocerán y allí en dos tres días hay que tomar decisiones de vida increíbles y el papá León que es hace honor a su nombre en pocos días bueno cruza la frontera consigue con la resistencia francesa los papeles de una nueva identidad la familia Wins vende todo lo que tenía el taller que lo tenía al fondo de su casa lo vende vende las máquinas va luego a lo de un cuñado de él y que estaba en Amberes y que era un tallador de diamantes cambia los 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 la ese dinero que había conseguido por diamantes porque era lo que se podía coser sobre todo debajo de las hombreras que en aquella época si uno mira las fotos de la época eran las hombreras gigantes bueno ahí podían esconderla que lo único que iban a tener para sobrevivir por años que no sabían cuánto iba a durar son decisiones increíbles en dos tres días y luego reúne a la familia y le dice bueno mañana partimos para París y nos vamos como en un paseo de familia de modo que solo pueden llevar una pequeña valijita y bueno Charlotte se pasa horas arma que desarma la valija y no le entra nada en la valija pero lo más increíble es que no le entra su muñeca esa katushka que le había no le entra ningún juguete no le entra ningún libro es decir era alguna cosita de ropa alguna cosita personal y con eso había que salir a donde no se sabe a una especie de túnel oscuro que no se sabía cuándo iba a terminar entonces es como decía es un símbolo es el momento en el cual esa cierta normalidad porque Charlotte también me relató que mucho que en Bélgica y en todos los países ya antes de la invasión en Polonia notoriamente antes de la invasión ya había actitudes antisemitas no verdad y otras persecuciones también pero sobre todo antijudías entonces esa vida no era totalmente normal pero todavía era algo mantenía estaban en su casa por ejemplo tenía sus juguetes tenía esa muñeca que le había regalado la abuela la mamá y la mamá y entonces ese momento de tener que agarrar la valijita y partir sin saber a dónde es un momento muy importante entonces luego a mí me pareció digamos que lo que hablaba la circularidad que dice Javier parece que es un hecho muy importante porque después sin ánimo de contar la historia él ya dio las pistas ella se reencuentra sobre el final con su con su muñeca se reencuentra con algunos de sus amigos gente de ahí del barrio vuelve a su casa la casa estaba saqueada por completo devastada es decir no quedaban ni los marcos de las aberturas nada pero igual era el hogar era el hogar al cual se volvía igual era el hogar entonces esa circularidad a mí me parece que nos está diciendo algo nos está diciendo bueno el sin embargo a pesar de todo la vida el amor a la vida el amor a la libertad a la familia a los amigos termina triunfando de una forma u otra no todas las personas lo pudieron ver mejor dicho la mayoría no lo pudieron ver parte una parte importante de la familia de Charlotte no lo pudo ver pero igual el mensaje es ese el amor la lucha por la vida que también muchas veces era el amor por el semejante porque como decía Charlotte en el caso del cura y otros casos las personas que ayudan son personas que ayudan a quien no conocen lo ayudan porque es un prójimo otro ser humano al que hay que ayudarlo porque es otro ser humano sin ningún otro tipo de consideración eso me parece maravilloso en esos tiempos en los cuales por supuesto la pena de muerte por ocultar perseguidos era inmediata no había juicio ni nada se ejecutaba en el momento entonces ese retorno a algunas de esas cosas que ya no eran lo mismo tampoco ya no eran lo mismo habían pasado muchas cosas entre medio pero de todas maneras sigue me parece transmitiendo una cuestión de sin embargo la vida puede más y cuando estábamos en todas esas charlas con Charlotte nosotros reuníamos una vez por mes durante dos años tenemos todos registrados el salón me esperaba ahí con un cafecito y unas masitas porque sabes que me gustan yo me veo dulcero y ahí charlábamos un rato un día me dijo una frase que me parece que sintetiza muchísimo es decir yo había leído una frase del libro que está allí ambas están como epígrafes del libro sin título el de Anitta vino Kurt y ella en determinado momento tenía una compañerita que bailaba ahí en Auschwitz bailaba y que tenía sueño de ser bailarina llamaba Andia entonces lo que ella se pregunta un día la niña fallece muere entonces ella se pregunta y bueno y qué serán de los sueños de Andia qué serán qué hubiera sido de los sueños de Andia y un día Charlotte charlando con ella me hizo una cita de André Gitt que dice el el más pequeño instante de vida es más fuerte que la muerte coma y la niega y la niega o sea no sólo es más fuerte sino que ese entonces ese es el creo que cuando cuando se regresa a esos y de alguna forma se ven esos se empieza a recuperar esas pequeñas cosas la sonrisa de vuelta el abrazo entre la familia o con algún amigo o con bueno esos instantes de vida son más fuertes que la muerte y de alguna forma la niega y por eso bueno estamos aquí habíamos empezado o empezamos señalando cómo aquella Europa había hecho estallar la humanidad es decir la humanidad había estallado en subfracciones de hombres sin embargo el libro empieza curiosamente y yo estoy hablando de las primeras 40 páginas del libro con una convocatoria casi sorprendente de personajes de los más diversos orígenes que van a ser activos y van a trabajar y ser parte de la trama del libro entonces bueno primero un personaje muy importante para para Sarlotte que va a ser el tío Alter que apareció por aquí que toma la decisión de irse de Lieja que estaba estudiando para ingeniero y retornar a Polonia porque está inquieto por sus padres ese es un movimiento pero casi en el mismo momento el libro ingresa a analizar el seguimiento de lo que había sucedido 18 años antes en Tbilisi en Georgia y como las tropas soviéticas habían arrasado con la República de Georgia y en el proceso de arrasar con la República de Georgia fíjese la vuelta que estamos empezando a dar aparece un personaje que es un personaje que años después los refugiados georgianos instalados en París que habían logrado huir de la República de Georgia ven desfilar en los campos delicios al frente de la Legión de Georgia a un oficial ese oficial era de origen georgiano la Legión Extranjera además como expresión misma un cuerpo de ejército en principio no integrado por franceses pero que va a luchar por Francia bajo el mando de alguien que es de origen georgiano y esas páginas terminan con el proceso de reclutamiento del amigo Domingo que pide la baja del ejército uruguayo y dice mire mi comandante yo me he inscrito en el ejército de Francia Libre y si usted me permite yo me voy a ir a la guerra el 11 de noviembre del 38 por ahí el barco inglés Norvalan sale de Montevideo y lleva 60 70 uruguayos no sé la cifra exacta a un frente entonces en esas esas primeras 30 páginas de alguna manera Ruperto logra juntar acontecimientos históricos y personajes que son exactamente lo contrario de que hubiéramos empezado es el universo luchando por los principios universales si ustedes quieren para simplificar por el programa de la ilustración sino de otra manera ahí hay es verdad son cuatro personajes y son cuatro decisiones y de alguna forma son cuatro adioses es decir esa primera parte se llama los adioses evocando también a una gran figura de nuestra literatura en el nombre en este caso y que admiro enormemente por supuesto pero esos cuatro personas toman una decisión en su vida uno es León el papá de Charlotte y su familia la que ya relaté otra es el tío de Charlotte que era poco mayor que ellos Charlotte tenía 8 el hermano Raymond tenía 15 y este muchacho tenía poco más de 20 y estudiaba en Lieger estudiante de ingeniería en Lieger él no tenía familia cuando antes de empezar la guerra dice bueno yo vuelvo a donde están mis raíces que es Polonia porque ahí además están mis padres hay otros tíos y él vuelve a ese pequeño pueblito de Conci y el destino es otro cada uno tomaba decisiones a menudo en una misma familia había tres cuatro decisiones distintas según la decisión que se tomara tampoco se sabía cuál iba a ser el resultado final pero fíjense esto todas estas dos decisiones hay una tercera la de Domingo que decide ir a cruzar el Atlántico después de ahí en el café Gardeazaba al tener una cierta interrumpia con sus amigos que le dicen no no ahora ya es la nueva era es el nazismo la libertad todo eso de lo que tú hablabas se acabó y la verdad que el mapa en aquel momento era la Europa era una gran esvástica con Inglaterra y de Gol tratando de rearmar su ejército ubicado en Londres tratando de armar su ejército y el cuarto es Dimitri Amilacvari esta figura así cinematográfica que venía ya de haber tenido que huir de su patria de Georgia y luego hace una carrera en el ejército francés es el capitán más joven en la historia de Francia y lo ponen al frente de la legión extranjera que estaban tratando de rearmar digamos y es el que está al frente en definitiva cuando el desembarco francés en este en el norte de África y toma las posiciones en Mira Kane para tratar de detener a Romer las cuatro decisiones tienen un común denominador que es una especie de valor ético común es decir el papá de Charlotte tratando de defender su familia la libertad la vida el hermano que vuelve a defender su patria sus padres este el uruguayo que cruza a defender la libertad este y Dimitri que está defendiendo una patria que no es tampoco la de él es su patria adoptiva porque fue donde lo refugiaron cuando tuvo que huir de su patria la invasión del propio Stalin este y por lo tanto libra la batalla él dice bueno a quienes no dieron tanto le tenemos que dar lo menos que podemos darle es la vida y eso mismo se lo decía a todos sus seguidores incluyendo a Domingo y a los demás uruguayos que estaban entonces hay ahí una confluencia en valores éticos comunes de estas cuatro personas y ahí viene lo que dice Javier hay una cuestión universal en el fondo los seres humanos no todos lamentablemente pero muchos unos cuantos quisiéramos que fueran todos tienen esos valores comunes de defensa de la libertad de la vida de la familia de los amigos del prójimo etcétera todo ese tipo de cosas quiero agregar algo un comentario para terminar sobre Domingo en una cosa en esto él a pesar que se fue cruzó al otro lado para para defender la libertad tuvo que hacer toda una cantidad de diastramiento no era sencillo ser reclutado no verdad en aquel momento el ejército francés no tenía ni armamento ni alimentos ni nada es decir el solo hecho de ser elegido era una cosa muy difícil que le tomó muchos meses y al final cuando lo designa la legión extranjera no lo podía creer y luego cuando lo instala en el medio del desierto menos lo podía creer por supuesto y ahí en el medio de la batalla de una de las batallas más difíciles sin embargo cuando yo hablo con Domingo mucho en el año 2011 Domingo lejos de ser un belicista era un pacifista a lo invitaban a hablar en las escuelas y cuando él tenía que hablar de esta época al rato se quebraba cuando le decíamos bueno pero ¿cómo era la guerra de los muchachos de los estudiantes? muchas veces buscaban el lado heroico de la batalla y esto y lo otro y tú tuviste ¿qué hiciste? y él él no podía él relataba pero decía no pero esto es espantoso esto fue un recurso extremo frente a algo muy extremo como fue el nazismo pero él no hacía ninguna apología ni ninguna cosa heroica eso lo relatan hasta hoy día la gente mucho más joven que él que falleció o sea que no había allí ningún tipo de apología de la guerra ni mucho menos y hablaba del miedo que él sentía el temor por eso digo son muchos temas que son universales ellos pasaron muchísimo miedo sin saber lo que podía pasar al día siguiente entonces bueno creo que ese tema universal que tú rescatas Javier me parece muy importante en el fondo ahí nos vamos como reconociendo todo y un último comentario el libro está escrito de esa forma coral que habrán visto los que lo han leído en la cual van hablando los personajes y eso no se acerca mucho porque están contando van contando como Charlotte me contaba a mí o como Domingo me contaba a mí o como la hija de Amil Akvari me contaba a mí y otros algunos me contaron a mí otros los leí en libros y en cosas contando sus intimidades sus cosas sus pequeñas pequeñas grandes cosas que a mí eso fue lo que más me sacudió para mí hubo un antes y un después de escribir esto que yo lo dije fueron los detalles aquello que Mies van der Rohe arquitecto alemán que tuvo que exiliarse también y abandonar Alemania uno de los creadores de la Bauhaus decía en los detalles se esconde el diablo pero también es posible encontrar a Dios entonces cuando Charlotte me contaba algunas cosas algunos detalles algunas cosas tan increíblemente heroicas a mi juicio verdaderamente heroicas como que cuando no tenían más un juguete que nunca tuvieron realmente estaban encerrados en un ropero un año casi en la oscuridad la mamá juntaba los tracts los volantes los volantes de los alemanes en los cuales decía que había que denunciar a los judíos que estaban escondidos y se los traía a ellos y con eso hacían un dominó o hacían juguetes eso es un acto heroico como se lo quiera ver muchas gracias gracias a vosotros gracias aplausos 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 gracias a vosotros Gracias.